Espera, ¿sabes dónde vivimos? No, pero con tanta información que están dando, supongo que algún día lo averiguaré Vienes conmigo primero, quiero conocerte, sería mi mayor sueño Pero te iría a dejar un pedazo de popó a tu puerta No como Amberhead, sino más bien como Cartman Voy por mi café, que lo dejé calentando y se me olvidó Venía a contarles esto Se me olvidó prendido el café Se me olvidó el café prendido, hirvió Se me olvidó prendido, alguien lo apagó porque ya apestaba café Ya me van a regañar por eso, porque se me olvidó Siempre se me olvida y todos me regañan por eso Y no solo eso, todavía para acabarla, todavía si me iban a perdonar eso Voy, agarro, nosotros tenemos una tacita para servirnos el café Entonces agarré la tacita, la metí en el café Y a la hora de sacarlas, mi cerebro, mi cerebro no quiso funcionar Y cuando lo eché según a mi taza, no le calculé Y lo bañé en la estufa Andamos en Extensible del Terror Todo el mes de octubre En los septiembres Septiembres, en los sábados, perdón Los sábados va a haber Extensible Como mamá mexicana ¿Por qué no le doy a nadie si están en bola? Increíble que no le dé a nadie ¡No! ¡Lau, te sacrificaré! ¡Lau, yo te revivo! ¡Pare, Lami, de nuevo aquí para el piso! Me estoy quemando, pero te revivo Listo, ¡vámonos! Los perdí ¿Por qué no le doy a nadie? ¡Estoy muy gordo! ¡No paso por aquí! ¡No pasa por aquí! ¡Ay! 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 ¡Vieron cómo venía saltando! ¡Qué bonito! ¡Lau! ¡No! ¡Yo quería salvar a Chaos Metal! ¡No, que me maten a mí! ¡Caos Metal, sálvame! Intento, moverme ¡Ah! ¡Lau está atrapado con un monstruito! ¡Vamos! Después despertamos a esa witch ¡¿Dónde están las escaleras? ¡Qué diseño de casa tan horrible! ¡Espérame, Lau! Déjame encontrar las escaleras ¡¿Cómo subo?! ¡Lau! ¡Lau! ¡Espera! ¡Lau! ¿Dónde están las escaleras? ¡Ah! ¡Aquí están! ¡Lau ya se murió, Taquito! ¡Ah! ¡Y Lau! ¡Lau ya se murió también! ¡Acá están las escaleras! ¡¿Dónde están las escaleras?! ¡Aquí, mira! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Pss, pss, 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 pss! ¡Acá! ¡Mira, mira! ¡Aquí, aquí, mira! ¡Ah! ¡Aquí estaban! ¡Es cierto! ¡Gracias! ¡Te estás quemando! ¡Y estás bailando! Dice ¡Lámpara tan hermosa, blanca como un papel, nos alumbra su luz de miel! ¡Ay, qué bonita! La escribió un niño, ¿eh? La escribió un niño ¡Lámpara tan hermosa, blanca como un papel, nos alumbra su luz de miel! ¡La luna, la luna! ¡Sí, es la luna! ¿Qué fue eso? ¡Spider-Man! ¿Me ayudan? ¿Me están dando puñetazos? ¡Bien agresivos! ¡Miren! ¡Ellos se fueron! ¡Me abandonaron! ¡Miren! ¡Hasta llegó un gordito a vomitarme! ¡Esto es bullying! ¡Entre todos! ¡Me patearon! ¡Me vomitaron! ¡¿Cómo se atreven?! ¡Me hice pasar por carnava! ¡Viva! ¡Que no la estaban cuidando! ¡Mi taco! ¡Que no la estaban cuidando! ¡Perdón, gente! ¡La despide por un segundo! ¿Cuál? ¡Un segundo! ¡Ya tengo media hora muerta y apenas están dando cuenta que no estoy! Cerrar. A ver. Dos verdades, una mentira. Soy color cartón. Había un nido de viudas negras al lado de mi cama. Y... Tengo un brazo más largo que otro brazo. Por mucho. Taco intenta estornudar como hombre. Eso fue un ladrido. Eso fue más un ladrido que un estornudo. Es que, por ejemplo, mi tío estornuda. Y se escucha hasta las otras casas como... Y terminaremos con una super anécdota. No, super leyenda que me habían dicho que leyera. Cuando en la catedral se daba el toque de queda, todos los habitantes de la ciudad de México se encerraban a piedra y lodo. Dicen que hasta los soldados que habían mostrado su valentía en la conquista de México, al llegar a esa hora, nadie salía. Los corazones se sobresaltaban al oír un gemido terrible que penetraba hasta los huesos. La ciudad vivía aterrorizada. La lloró... ¡La llorona! Clamaba la gente. Y del susto, apenas podían rezar una oración. Y con la mano hacían la señal de la cruz. ¿Quién podría ser el valiente que se atreviera a salir al escuchar ese terrible llanto? Se decía que esto era cosa de la ultratumba, pues si se trataba de gritos humanos, no se escucharía tan lejos. Y sin embargo, esos lamentos se oían por toda la ciudad. Hubo algunos que, valentonados por el vino, decidían salir a su encuentro, hallando la muerte. Otros quedaron locos de la impresión y los menos no volvieron a intentar esta aventura. Y preferían quedarse en sus casas. La llorona era una mujer que flotaba en el aire vestida de blanco y cubría su cuesuda cara. Cruzaban la ciudad lentamente. Dicen los que la vieron que alzaba los brazos y emitía aquel gemido angustioso que asustaba a todos. ¡Ay! ¡Ay de mis hijos! ¡Ay qué genial interpretación estoy dando! ¿Qué será de mis hijos? Cuando llegaba a la Plaza Mayor, ahí se hincaba, besaba el suelo y se ponía a llorar con mucha desesperación y un largo ¡ay, ay, ay! Bueno, no, dice ¡ay, ay! De pronto desaparecía como si se escondiera entre las nubes. Esto pasaba todas las noches en la Ciudad de México. Muchas eran las versiones referentes a ellas. Unos decían que la mujer había fallecido, lejos de su esposo a quien amaba profundamente. Otros afirmaban que la mujer nunca pudo casarse pues la sorprendió a la muerte antes de que dieran su mano. Y que el caballero se encontraba perdido en los vicios que perturbaban su alma. Al decir de otras personas, se creía que la mujer era viuda y que se lamentaba porque sus hijos huérfanos estaban angustiados y sin que nadie los ayudara. También se decía que la mujer era una pobre madre a quien le habían asesinado a sus hijos y que salía de la tumba para llorarles. ¡Dios! ¿Por qué está tan larga? Otros afirmaban que había sido esposa infiel y como no hallaba paz, venía del mundo de los muertos con el fin de alcanzar el perdón por sus faltas. Además se decía que la mujer había sido asesinada por su marido celoso. Se decía que la famosa Llorona era la célebre Doña Marina, conocida también como la Malinche, que vivió sin casarse con Hernán Cortés y que venían con permisos del cielo a llenar el aire de lamentaciones en señal de arrepentimiento por haber traicionado a su pueblo. Al estar del lado de los conquistadores españoles que cometieron tantas locuras. En la noche de la luna se veía su silueta por las poblaciones circunvecinas que asustaban al ganado. Se le vio de rodillas al pie de las cruces. Salía con gran misterio de cuevas donde habitaban salvajes fieras emitiendo siempre su lamento. ¡Ay! ¡Ay de mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? Esta leyenda de la Llorona es muy antigua pues también se comentaba que se trataba de mujeres que morían en el parto. Solía venir en una fecha determinada convirtiéndose en fantasmas para asustar en los caminos a quienes transitaban por ahí. También había premoniciones de los españoles que afirmaban que salía una mujer del lago que angustiada decía ¡Ay mis hijos! ¡Ha llegado la hora de su destrucción! Todavía en los primeros años del siglo XV... XV... XVI... Todavía en los primeros años del siglo XVII se escuchaban los gritos de la Llorona. De pronto y misteriosamente desaparecieron para siempre y ya pudieron dormir tranquilos los habitantes de la Ciudad de México. ¡Está muy larga! ¡Los quiero muchísimo y cuídense mucho! ¡Ay ojalá se puedan unir al Discord! ¡Si pueden! ¡Descansen! ¡Hasta mañana! ¡O hasta pronto! ¡O hasta luego! ¡Descansen! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Gracias!